Esto es en homenaje a Jenny Rivera, esto que se llama Ahora que estuviste lejos Ya me gustó ¡Andargue! ¡Perezoso huevón mantenido! ¡Feo! Quiero que te mantenga Papacito Pero mira Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que ahora traba el corazón No me hizo daño tu ausencia Aprendí de tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Pude ver tranquilamente Tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es honrada Pongamos punto final Y ahora que estuviste lejos Mi amor Mi chiquito precioso Ya la probé Y me gustó Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas Cosas rete buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño No me hizo daño tu ausencia Y aprendí de tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es honrada Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ay Ya la probé Y me gustó Y me gustó Y me gustó